Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de torcha, voy a pulgar y cuando te lo quito después te lo paro Y las copas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no estás venido yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a acelerar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y en la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate Aunque me rodee, tráctame la amigo de nadie Porque yo soy una radio, de noche saliendo pa' deshacer Mujeres discoteca, balanceo, monareo, verdad Las mujeres se dejan de envolver Reggaetón de moda convertido en el perreo De noche saliendo pa' deshacer Mujeres discoteca, balanceo, un pañeteo De noche saliendo pa' deshacer Mujeres discoteca, balanceo, monareo, verdad Me gusta pa' las nenas de España Tiene la duela, grita a la España Me gusta pa' el misionero y la hazaña Su ex lo olvidó, no lo extraña La de Venezuela, le gusta a Capela Pero la de Chile, duro me lo pide De perreo pa' las nenas, pa' que se activen Si estás mellaca, dejo que me hostiguen Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame, me atreve Me comandamos la brana Pa' que la empresa sepa que vea Flow anti-deo Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame, me atreve Lo que comandamos la brana Pa' que lo creas, se falta que vea Flow anti-deo Me mira con cara de mala, pero sé que me desea Sin que la llame, me atreve Lo que comandamos la brana Pa' que lo creas, se falta que vea Flow anti-deo Pablito ya se movió Es enero no me dejo Ya se habla lo que no vio Flow 21's a bitch Al Pedrico Navaspeche Pasta Litty y Johnny Cage Ya que no adelanta, se mata Nos subimos a una chata y repartimos la pata, obligado Hey, no pasaron una data Vamos a buscar la pata, pa' si de eso se trata El coach me tiró un dito y lo termino en un quita Con texto el quito Ella me agarra la banana y me la hace split El cuello de quien pa' descansen Entra pero rica En el tupero cabalgo Y quizá por amargo Ningún perro puede ganar la tablero a un galgo Malas cofesión el oro Ya saben lo que valen El encarnado de dejar al género en embargo Y yo soy Blazing del quito Él es simplemente Sigoет algo contra él Porque yo soy Gab Diaz Eucarano de directo Lo que vuelvo aionar muestras Más машullas Mami, ¿tú quieres más duro? Tú quieres ver como le meto bien duro. ¿Tú quieres, mami, que te pegue el muro? Dale parque, yo estoy sin seguro. Entonces, mami, ¿tú quieres más duro? Tú quieres ver como le meto bien duro. ¿Tú quieres, mami, que te pegue el muro? Dale parque, yo estoy sin seguro. Ella tiene todos sus puntos claros. Primero en la calle, luego sus amigas. Las botellas arriba y un filio en la salida. Ahora nadie le impide salir. Ahora se ríe de ese pobre infeliz. Y una relación cosita acaba de salir. La convencieron y se arregló pa' ir. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Donde le pongan música a la uca y no te llevo. Y se va pa' la calle en busca de un jangueo. Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Ella lo que quiere es despejar la mente en donde hay ambiente. Independiente desde que cumplió los veinte. No pa' la calle con las mismas, te siempre a borrar la depresión. Sienten la presión, ponen su canción. Llama la atención, echa a perfección. Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión. Dicen que de su bloque hay en la sensación. Lo que digan de ella le impulsa poco a mí, tampoco. Muchos dicen que sí, te tengo yo. Me deseo un poco de que es tóxica, pero se me olvida si la toco. Las ganas de yo ser como nosotros. Ahora va a fumar, le hablan de amor, pero ya le da igual. Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar. ¡Piripo! ¡Piripo! A mí me gusta hacer tatuajes que tú escondes. Pero me diste más cuando grites mi nombre. Sexualmente activa, ya me dio la indicativa. Igual tú quieres que la siga, que calme sin tiga. Andame en una noche y no te brandy. Ella me sabe rica como candy. Quiero marcada la línea del panty. Póremela como yo. Mamá, qué rica tú sabes. Como una miel de carave. Me respiro y se me pone grave. Somos misterios, todos sus lunares. Te reto que apagas la luz. Y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagas la luz. Y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Ya me la disco está encendida. Tremenda nota. Ella no se me cae la retalia. Está super poderosa, tú estás bellota. Y por mi madre, que eso te nota, mami, tú estás. Tres mil vistas, los lituchis. Los novios no bailan en la cuchis. Me parece, representamos a mi doña Usi. Porque se relaja el boyacuzzi. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale el lento. Tú dale el lento. Cómo me voy después, tú vives momento. Vamos pa' mi apartamento. Te juro no me quedo adentro. Te reto que apagas la luz. Y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagas la luz. Y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se ve Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nube se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te oí, todo el nube, nos perdemos como en el triángulo de la pernuda Parceta, colaboremos, si no me la more, enamorame Si tú eres una de esas, yo te adoro a mí Repita, monta, no, ven, devórame y le dio conmigo Con mi calle al fondo, un niño, con una como tú me alineo Yo no creo que tenga amarillo Pero se porta mal, no le importa na' Sabes que despierta el deseo, carna' Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor te da sin tener que planear Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Están los que están, el que no está no hace falta Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los duodos, datos oscuros, dime que no soporta Vamos a romper la disco que no está Si queremos darle lo que le hace falta Hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Hasta que la palta, 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 palta Si queremos darle hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Sensual Un movimiento sensual Sensual H embodie viento y sexig Sexy H �++ Bomba Bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Bomba Es una vaina movie pa' que la mami mueva en su tapa A mi me gustan las y las y pero que sean de raza Es una vaina movie pa' que la mami mueva en su tapa A mi me gustan las y las y pero que sean de raza A mi me gustan las y las y pero que sean de raza Vamos a ver Pero en esos labios, bebé, ya no me piensan. Yo lo hago que mi patrulloso, ey. Baby, me gustaría convertarte al día completo. Todo lo que yo te haría, si el reloj no te amo a tiempo. Debe que fue de mí, mi reloj no te amo a tiempo. Hoy, yo te pensé en la bruna y no logré saltarte en mi mente. Cuando tú, me viste tan fina y elegante, muy experiente. Y lo sabré. Dí que me quiere que yo soy tu girl, que no para de vivir sin mi calor. Confísalo. Tú no te duermes sin pensar en mí. ¿Qué quieres que te dé tú, mi amor? Confísalo. Sé que te va bien. Sé que te va bien. Sé que te va cabrón, pero no quiero saltar tu acción. Por internet, te voy feliz y a tu cielo en este gris. Mami, dime conmigo. Te estoy pasando la hora. Quien te devora. Debe del pará. Y de pará. Reño se ha vuelto. Sé que te voy bien. Sé que te va bien. Sé que te va cabrón, pero no quiero saltar tu acción. Por allí te referís a tus sueños, hasta el ritmo y dime con qué. Te estoy pasando la hora. Dime que no te va. Debe del pará. 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 Madduction. No, no. Te todo. No. Te voy mondezco la Michun. El. Te د esque keek Faderouss James. inviting Bufferine. Chisín. Barton. La suerte me visitó, por el mago Si te importaba la coja si me tocó Te lo juro me jodió poco Ven cabrón, ven cabrón Me cago yo Marchate sin hacernos Dice que lo que dice es que lo que dice es que lo que dice No me tienes hablando con mi hace Te perdón, me quiero no caño Y ahora me toca tu No hay de pie para allá No hay de pie para allá Pero desde que te aparte No hay de pie para allá No hay de pie para allá Y ahora me toca tu No hay de pie para allá No es como ella Pero desde que te perdón No hay de pie para allá No hay de pie para allá Tengo el tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga mal a la disco Pero cuando le subo la nota Se entrevuelve a mí Me diste vida mía Ya sé que tengo que dejarte pagar Tu locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final No es una locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final No es una locura Una locura Me trata cuando nos somos a la cura Aunque te llegas con la foto me torturas Se juntan locas y le aprieto la cintura Y es mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final No es una locura Ya te dijeron bye No creo que esta tenga oportunity Más nada Cabrón no sea peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te voy O tal vez le digas que no va a superarte Créalo Eso sabe más que tú y se lo enseñaste tú Que tú me hicieras la cintura Y ahora coge la que va sin Yoki Pepeando, visilando Tu cara se requea en poti No está llorando ¿Qué está pensando? Coge la que va Coge la que va sin Yoki Yo prende el carro y se va Porque el coral lo tiene en ti Me jodas Como casi esto en la que el alto fue la boda No es boba Contigo ahora suelta para que se va a toa Y que me enamoré Pero tiene maldad La última se entiende Yo no te voy a buscar Que aplica el ser mal Y que rico se desciende Y yo quiero comerte donde no se ve Friéndelo, se ve, lo sé bien Cuando tú ni me mirabas yo quería conocerte Tos ojos no mienten Yo sin ganas de perderte Y tú pensando en es que se enamora, pierde Siento tan fina y tan flama Y cuando le renuncie Si lo haces por no ni un fama De lejos se nota las ganas Porque en la cama se ve cuando lo ve Se tamañan llamas Y es que cuando pienso en vos Esto pega el calor Y tus ojos marrones Que se hacen verde con el sol Yo de que alguien no lo vio Mami, él me despidió Pero es que esa es la diferencia Y te lió Que me viva una bandida Que en esa era esta me robaste la vida Y no se me olvida Sientame en la esquina Enrola cinco por mano Es que argentina Ya sabe que la quiero, quiero, quiero Pero ya no puedo vivir o no Ya en eso juego, juego, juego Baby si me pego tú ve por vos Se me dio el armario, me era rompado Ni se pasa que tenga bombico, ¿qué? Baby si va pensando en esta a tu lado Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, se la no salía Mami, mi hija Sí, mejor está un poco Ahí Tú me w Habla Period Te Te Es Pa Perrea Como si el maio mañana la juega Tiene el novio que de treno en la hueva Se pierde un pari que le duele y le llueva Perrea, perrea, perrea El joven no se me quita, los que no van arriba Con tema agresiva, va a pecar que la bocina Pero si no me domina, es lo que termina Seguro que yo tengo ni la mesa que se viva Ese es un y va del loma, un y va del loma Y si te gusta bailar Dale que nos fuimos con él Mata con el TREKETREKASOTO CON EL TRAK Mata con el TREKETREKASOTO CON EL TRAK Mata con el TREKETREKASOTO CON EL TRAK Mata con el TRAKETREKASOTO CON EL TRAK Y dale, muévelo, el tembleque, muévelo, el trasero pequeño, y si tiene novio, déjelo, vámonos hasta abajo, mami, sanduréalo, y dale, bandéalo, o si no, chequealo, y dale, muévelo, el tembleque, muévelo, el trasero pequeño, y si tiene novio, déjelo, vámonos hasta abajo, mami, sanduréalo, y dale, bandéalo, o si no, chequealo, dale, chula, bomba, ya que importa si eres linda o estás fea, así como se ve, lo escuchas y chequeas, que se me queda cadera por la parte trasera, que así es que se empieza la billetera, que ahora, bomba, Pea, bomba, bea, bomba, bea, 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 be ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no necesito vacaciones ¡Suscríbete al canal! 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 Dime que quieres beber, es que tu eres mi bebe Y de nosotros quien va a hablar si no nos deja morrer Yo soy de torcha, voy a furgar y cuando estés lo quito después de los paris La culpa te vino, los libros de Mari, ya estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves culo, fenomenal, voy a devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar de lo hondo Por mi te pongo, de septiembre hasta agosto Cuando hay cinco ojones, lo que digan tu amiga Ya yo me interesa, no pa' cuando me veo A ver donde nadie, tú sabes que yo te llevo De que quieres beber, es que tu eres mi bebe Y de nosotros quien va a hablar si no nos deja morrer Tiene a los hombres puentos locos, a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Sin duda Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante mi niña, dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me sé estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Tierra los ojos y dime en qué lugar hay que estaría Te voy a pedir una estadía Ayer la vi, peleando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Y en todo lo que ella no me mataba Poco a poco ella no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un escándote no me voy a decir que Ahora tú cambió, te toca a ella Marí una botella Desgraciaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú no te unió, me toca a ella Nunca hay una botella Desgraciaba el maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Te reto que apague la luz Y te quitas lo que yo te puse Y yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apague la luz Y te quitas lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Le digo, estás en ti Tremenda nota Y ella no se mezclará en la roca La chica súper poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que eso te nota, mami, tú estás Treinta mil pistas, loli, chuchi Tu novio no vale ni la cuchi Se parece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento Tú dale lento, cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagas la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagas la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Hoy es la noche, el esperado Y por fin se nos dio Apárganos las luces del deseo Nos conduce a reírte miente Te puse mi trabajo, diga nada Quítate el arroz pa' lento Te pude descifrar con la vida Soltemos el procedimiento, yo tengo que... Yo quiero lo mismo que yo te puse Yo quiero lo mismo que yo te puse Yo quiero lo mismo que yo te puse Yo ni te extraño Yo ni te extraño, te superé El fuego de este amor se murió Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio todo lo que amamos de mi Te puse, te puse, te puse Como dice Gabón En la canción de este botel Vivir mejor que te ahora tengo como diez Perdiste tuya, sé mejor bebé Alejate, no quiero verte, no No quiero verte Yeah LK La Vica E Representando Venezuela Yeah La Vica E Entre el humo, báílame El cenicero se llenó otra vez Los ojitos de chinos, qué lindo se te ve Y si se apaga, tendemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos, qué cabrones se te ve Terminamos, vacabamos y lo volvimos a hacer Ah, ah, ah Terminamos, vacabamos y lo volvimos a hacer Yeah Ah, ah, ah Y ella me pide que le dejaste la mano ayer Yeah Ah, ah, ah Cándeme, me guste, se te puse que tú escondes Ah, ah, ah No me gusta más si te puse mi nombre Que le gusta como una bala Un bravo, pero sin ala El gusto es suyo, palabras malas El agua, bueno, me dice que se sala Que ella me rita que no nos pare Pero me dice nadie que me pare Sé que te excita, me tanto la ve Terminamos, vacabamos y lo hacemos otra vez Why you always in the mood? Why somehow I can't break in the mood? I ain't tryna tell you what to do But try to play it cool Baby, I ain't playin' by your rules Everything look better with the view Why you always in the mood? Pushin' around like a brand new I ain't tryna tell you what to do But try to play it cool Baby, I ain't playin' by your rules Everything look better with the view I could never get attached When I saw the fill I unattached From where I was in, I'm feelin' bad Baby, I am not your dad It's not all you want from me I just want your company Girl, it's obvious, elephant in the room We're a part of it, gon' act so fast It's you You upstartin' it, now I'm in the mood And we all goin' in my bedroom We play games a lot to avoid the depression We've been here before And I won't be your victim Why you always in the mood? Pushin' around like a brand new I ain't tryna tell you what to do But try to play it cool Baby, I ain't playin' by your rules Everything look better with the view Why you always in the mood? Pushin' around like a brand new I ain't tryna tell you what to do But try to play it cool Baby, I ain't playin' by your rules Everything look better with the view Who do I know? Pushin' around like a brand new Se invitan los labios, hoy no entiendo horario Quieres que la mujer la lambo De noche coronamos, dale Para terminar lo que te sale Una nuna así me hacía falta Que me quiera mi mano por su falta Se ve que me asalta Es como yo que le gusta la maldad Dale baby, no sea mala Cuál es el papel de que eso me encanta Bebesita, dame una, una joyita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby, tú nunca te quitas Voy de hecho por el controlante como en el cap Bata en la morena, baila morena Bata en la morena, baila morena Bata en la morena No creía en el amor Y ahora por ti creo menos Creo menos Por eso te vi a Dios Yo me saqué tu veneno Tu veneno Ya te lo di todo Tú me pagaste por traición Y me chingaste a mí y a mi corazón Y eso no se hace No me abriete a hacer las pases Si ya yo te olvidé Lloré lo que iba a llorar Contigo no quiero ni hablar Si ahora a mí la paso pelleando Me la paso pelleando Pellear, pellear, pellear No quiero pellear, pellear, pellear Y entonces Si ven a mi ex Díglele que no me llame Yo soy tú que me lo mames Y ven a mi ex, dígale que no me llame Ya sé, sígueme nomás Dame, 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 dame A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall Pa' eso de las 5 está vapor Me hizo la movie y el booty, me hice de 3 y ación Así vas a sus ambigas como un cole A la bebé, a la bebé, a la bebé, a la bebé A la bebé, a la bebé, a la bebé, a la bebé Fuma marricona y también se me hace pique Si una bebé con la friki, tú una friki, friki Tiene ya sin pa'l, ya aquí está a mi chico Le meta el viki, le meta el viki Fuma maricona y también se me hace pique Si una bebé con la friki, tú una friki, friki Que le como una salta y la tatuco con mi friki Yo eres una super bellaca, a mí yo lo sé Yo también soy un bellaco, que vamos a hacer Yo eres una super bellaca, a mí yo lo sé Yo también soy un bellaco Reggaetoni, reggaetoni Dembo, dembo, dembo Dembo, reggaetoni Reggaetoni Dembo, 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 dembo Dime de fin De la bebé, a la bebé Quítate el viki Fuma marricona y también se me hace pique Si una bebé con la friki, tú una friki, friki Tiene ya sin pa'l, ya aquí está a mi chico Le meta el viki, le mete el viki Fuma maricona y también se me hace pique Si una bebé con la friki, tú una friki, friki Que es la como una salvaje, la que es la como una piscina Anda el ladisco, viendo G5 Con sus gafas cristianos Su trago es como el guindos Y por los tacos, la perrea mejor Y el traje perna y tos Que su cuerpo es delito Tiene seguro y vendido Nos equiparon el guindos Porque hasta la oleva, hasta la oleva hoy Oye, oye, oye Hasta la oleva, hasta la oleva hoy Oye, oye, oye Hasta la oleva, hasta la oleva hoy Oye, oye, oye Hasta la oleva, hasta la oleva hoy Oye, oye, oye ¿Quién contra mí? Cuando tú no te metes en mi cama Madre, yo me desespero Solo despertar a tu lado Es lo único que yo deseo, yeah Hoy tuve que llamarte Esto que tú me haces sentir Sigo buscando la palabra Pa' ponerlo escribir Me es malo, médico Que tiene tu mirada Que no hay noticia Todo como es algo casual Con momentos eróticos Ahora el escalador En mi corazón es crítico Que no hay noticia 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 No me olvido de ti, tú tampoco de mí, ay dime quién se olvida, por lo de su vida. Yo no te leí, mi cama fue, yo me voy a ir, tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te leí, mi cama fue, yo me voy a ir, tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Tequila, cuchita, esa es mi alcoba, esa es mi luna y tú ya me embobas, y te ponen tu estrella, ese culo se engloba, yo te lo juro que te la margaroba. Las redes las calientan por tu indicto, yo solo quiero meterme a diena de amnistro, tu nombre la comenta en el Insta, cuando te pido así es pa' copiarle la pinta. Ua, siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que en duda tú eres un cien, cual te va hasta que sea solo dime quién. Yo no te llamé, tú te viniste, mano metiste. Quítate de azul el principio que tú quisiste. Dice que se va, pero no veo que se viste. Comiste rico, y tú repetiste. Yo no lo noté, que me estaban borrando, pero la dupe corré. Llamo todo cuando yo estoy figurándote. Llamo cuando ya estoy pa' vistiéndote. Yo no te elegí, mi cama fue, que me dejo ahí. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Yo no te elegí, mi cama fue, que me dejo ahí. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí. Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece. Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece. Dice que la conocí, se va con su amiga pa' la disco. Pero cuando le sube la nota, siempre vuélvame. Me dice, vida mía, yo sé contigo que va. Que suena tu locura, tu eres locura, baby. Pasan las horas y más me piden pasar. No se cansa, parece nota del final. Los restes son de locura. Siempre que tú subes, me tengo que daré a ti. Una foto tuya, es bendita que me llega a mí. Pa' activar el deseo, de ti me dan ganas. Y te amo pa' que se que lo quitaba. Tú misma me dices, pero no te hagas el tenití. Porque el deporte no se muestra con fatality. Tienes cinco letras, así que te penetra. Con la defensa te lo haces actuality. Te pones insanity pa' hacer tu debilití. En privacidad nosotros tenemos tu reality. Hacer con su vida no te quiere y nada permitir. Pero tú me llamo, yo te llamo y te caemos ahí. Y me muere su propósito. Que vea tus videos como este el expósito. Me tienes bien loquito. No entiendo cuál es el problema. Si no gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? Estoy intentado tocar. Me he intentado apretar. Con mi te acepto estudiar. Y no te vas pero si vuelves a mí. Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejarte todas las tus locuras. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dicen que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. El que sabe hablar. Me mata el orgullo. Me mata el orgullo. Me mata el orgullo. ¡Gracias! 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 Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti La última vez que te vi 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 La última vez que te vi